Hola, espero estés muy bien despertando el 2024 con mucha alegría y entusiasmo. Al 2024 algunos astrólogos lo denominan como el año bisagra. ¿Por qué? Porque está justo en medio de dejar una era y está a punto de entrar a otra. Estamos justo abordando el avión. Ya no estamos en tierra, pero tampoco hemos despegado. Nos estamos despidiendo de la vida como la habíamos conocido. Le estamos diciendo adiós a varias cositas. Por ejemplo, a la facilidad de viajar a tierras lejanas, a los gobiernos de los políticos, al materialismo desalmado, a los bancos, al papel moneda, a la expectativa de vida de 80 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esta cápsula abarcaremos del 31 de diciembre al 6 de enero. Y empezamos bien porque enero es uno de los mejores meses del año. Aprovechalo. El martes 2 de enero Mercurio por fin sale retro. O sea, las ventas van para arriba. El día 4 de enero Marte pasa a Capri. Eso significa que tus acciones serán estratégicas, precisas y con fuerza. Va sobre caballo de hacienda. Y así estará hasta el 19 de enero. No, bueno, va a estar lindo el panorama para anclar proyectos y para dar comienzo a algunos otros. El 5 de enero por fin se deshace la cuadratura de Marte y Neptuno. Es decir, ya podrás empezar a ejecutar tus proyectos sin el riesgo de caer en pozos escondidos. Por cierto, ya faltan pocos días para firmar tu contrato cósmico. El contrato cósmico es un documento donde tú asientas todas tus metas para el 2024 y lo firmas a una hora y fecha en que los astros estarán alineados armónicamente, de tal manera que le darán un gran empuje a tus proyectos. Escríbeme al email que está debajo de este audio para calcularte el tuyo. Ahora pasemos a la porción del Zohar. Antes de empezar, les aviso que ya toca el segundo libro del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que a partir de ahora empezaremos una nueva dimensión del alma. Estudiaremos otro nivel de alma. Esta porción en español se llama Éxodo, pero la traducción correcta es Nombres. Hace alusión a los diferentes nombres de Dios. Cada nombre de Dios se relaciona a todas y cada uno de los atributos que deberíamos de tener para vivir plenamente. Ahora escuchen atentamente el resumen de la porción. Los hijos de Israel se multiplican en Egipto. Amenazado por la creciente cantidad de israelitas, el faraón manda a su propia gente a arrojar a los bebés de los hebreos al Nilo. Yosebeth, la hija de Leví, y su marido Anram tienen un hijo. El niño es colocado en un canasto en el río. Mientras su hermana Miriam observa desde lejos, la hija del faraón descubre al niño, lo cría como propio y lo llama Moisés. Ya de joven, Moisés deja el palacio y descubre las dificultades de sus hermanos. Moisés se ve forzado a huir de Egipto hacia Miriam. Allí rescata a las hijas de Yitró, se casa con una de ellas, Zipora, y se vuelve el pastor del ganado de su suegro. Dios se aparece a Moisés en forma de zarzada ardiente al pie del monte Sinaí y le instruye ir hacia el faraón y exigirle, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Aarón, el hermano de Moisés, es designado como su portavoz. En Egipto, Moisés y Aarón reúnen a los ancianos del pueblo de Israel para decirle que el tiempo de la redención llegó. La gente les cree, pero el faraón se niega a dejarlos ir. Además, intensifica el sufrimiento del pueblo. Ahora bien, les quiero compartir que esta semana comenzamos un periodo que en hebreo se le nombra Shobabim, que se traduce como irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque en estas semanas se verán los efectos de los actos irresponsables que hayamos cometido y que todavía no hayamos rezarcido. A partir de estas semanas se cuentan seis semanas en las cuales estaremos expuestos a circunstancias que reten nuestro ego. Será un éxodo personal, el éxodo del ego al alma. Es decir, el éxodo que vivió el pueblo de Israel a la tierra prometida. La ventaja es que este año tendremos una energía que nos apoyará fuertemente al principio del año. Y no se trata de ser hábil, sino de ser humilde. De hecho, la cualidad que distinguía a Moisés era la humildad. Y por eso Dios lo escogió para liberar a su pueblo. La humildad no significa ser dejado. Significa que eres consciente de que existe una mano invisible que todo lo mueve. Y pasando a dos temas, te quiero preguntar si tú ya tienes tu agenda cabalística. Esta, además de organizar tus actividades, te ayuda a saber cuáles son los días más propicios para tus compromisos más relevantes. Cómo firmar un contrato, abrir un negocio, casarte, etcétera, etcétera. ¡Cómprala ya! Bueno, en resumen, para esta semana y las siguientes seis semanas, la energía será fluida y será potente. Y si la combinas con responsabilidad y humildad, las oportunidades de triunfar serán muchas. Hasta la semana que viene. Gracias.